Funciones a trozos, funciones por partes, funciones que están divididas a lo largo de su dominio, a lo largo de su eje horizontal, en pedazos que cada uno tiene un comportamiento diferente. De eso vamos a hablar en este video. Está partida en pedazos, en trozos, por eso se le conoce así. Yo te podría decir lo siguiente, mira, así como hablamos en lo que era valor absoluto, la función valor absoluto, yo te podría decir, si x es menor que el 3, se comporta como x al cuadrado más 4x. Eso es un ejemplo. Pero si x es mayor o igual que el 3 y menor que el 7, se comporta como la raíz cúbica de x más 1. Eso es un ejemplo. Pero, si el valor de x es mayor o igual que el 7, se comporta como 2 elevado a la x. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Al final, el dominio de la función a trozos es lo más sencillo porque ya te lo están dando. Mira, aquí tú lo interpretas y la gente tiende a fallar en esta parte de funciones, no porque no sepa funciones, sino porque no sabe desigualdades e inequaciones. Entonces, si yo te coloco acá una línea recta de todos los números de menos infinito hasta más infinito, que son el 3 y el 7, yo te podría decir, mira, si x es menor que el 3, es decir, de aquí para atrás, x menor que el 3, abierto, porque es menor que ese valor, se comporta así, x al cuadrado más 4x. Es decir, que tú vas a tener una gráfica que es una parábola de ese lado, ¿sí? Una parte de esa parábola. Ahora, entre el 3 y el 7, desde el 3 cerrado hasta el 7, el 7 abierto, todo esto, allí la función se comporta, es así, la raíz cúbica de x más 1. Y después, en la línea recta, en la línea del eje horizontal, desde el 7 cerrado, en azul, de aquí hacia atrás, todo esto, hasta infinito, se comporta como un exponencial, 2 elevado a la x. ¿Qué es lo más importante aquí? Si a ti te llegan a decir, mira, yo quiero saber quién es f de 1. Tú tienes que decir, no, bueno, en la función, si me piden f de 1, agarro el 1 y lo pongo en todas las x. Entonces, déjate que poné el 1 aquí, 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 aquí. No, espérate. Es una función por partes. 1 es el valor de x, 1 en los trozos de la función, ¿dónde está? Entonces, ah, mira, si esto es del 3, aquí, si esto es del 3 hasta el 7, el 1 está de este lado, el 1 está aquí. Ah, bueno, entonces, la función, el 1, se evalúa solo aquí. Tú sacas la cuenta, 1 al cuadrado más 4 por 1, eso daría 5. f de 1, 5. Ese es el reflejo, la imagen, ese es el valor. Una función no te puede dar más de un valor, si no, no es función. ¿Me explico? Entonces, si te dijera, no, dame f de 5. f de 5, tú dices, mira, el 5 no está aquí, ni aquí, el 5 está aquí. ¿Por qué? Porque está entre el 3 y el 7. Pues pones 5 más 1, 6, raíz cúbica de 6, pone su valor en el gráfico. ¿Me explico? Y si te dijeran f de 10, no sé, lo que sea, sería 2 elevado a la 10. Eso daría por allá a 1024, si no me equivoco. Y 2 a la 10 lo reflejas en el eje, en su imagen, en tu eje Y. Entonces, básicamente, pilas con esto. El dominio te va a decir a ti el comportamiento de esa función. Se llama función a trozos, porque está partido en pedazos, el eje X. Entonces, si tú quieres el plano, por ejemplo, XY, cuando quieras hacer el plano cartesiano, tú vas a tener lo siguiente. Voy a graficarlo aquí pequeñito. Tú vas a tener aquí lo siguiente. Tú tendrías entre el 3 y el 7, ¿ok? Unos cambios en el gráfico. Tú, el X cuadrado más 4X lo vas a buscar graficar. Eso al final sería cóncavo hacia arriba, este es el valor de B, es decir, que te quedaría algo así. Imagínate que quedaría algo así hasta ahí. El 3 es abierto, entonces se queda abierta acá la gráfica. No queda la parábola completa. Es como si tú agarraras y graficaras esto en todo. O sea, imagínate que graficas esto solo. Es una parábola completa, ¿cierto? Entonces, tú dices, la voy a graficar hasta el 3. De aquí para acá borro y me quedo con la parábola que me quede de este lado. ¿Sí? Por eso quedaría ese pedacito hacia allá. Ahora, esto por ser raíz cúbica, nosotros vemos que la raíz cúbica tiene un comportamiento también. La raíz cúbica, originalmente, mira esto. Originalmente la raíz cúbica es algo así. ¿Cierto? Pero tú quieres la raíz cúbica solo entre el 3 y el 7. Es decir, que te vas a quedar con el 3 cerrado aquí hasta el 7 abierto. Te vas a quedar con este pedazo de la gráfica. De aquí para acá se borra y quedaría algo así. Estoy aproximando, ojo, aproximando. Ah, pero aquí se le sumó 1. Entonces, dependiendo del valor que tú tengas acá, esto va a tener un movimiento. Esto al final iba a ser algo así. Iba a moverse hacia la izquierda un poquito, pero la gráfica sigue siendo algo similar a esto. En la parte práctica, créeme que todas estas gráficas de funciones a trozos las vamos a tener allá bastante profundizadas. Para eso te invito a que vayas a epsilonacademy.com. Ahora bien, el de 2 a la X, la exponencial es una cosa que va creciendo. También lo trabajamos. Pasaba por 1. La exponencial hacía algo así. Y sube. ¿Cierto? Pasando por 1. Como es 2 a la X es a partir del 7. Es una cosa que va a estar por aquí arriba y sigue subiendo eternamente. Entonces, al final, es una gráfica que está partida en pedazos. Estos simbolitos abiertos los vimos en desigualdades. Que no se toma en cuenta. Aquí sí se toma en cuenta. Aquí no se toma en cuenta. ¿Y de dónde viene eso? De aquí. Entonces, básicamente, es lo que quería transmitir de una función a trozos. Cómo se representa a nivel de cuando te piden la función evaluada en un punto en específico. Y para la parte práctica, bueno, ya más adelante. Empezamos a profundizar con muchas cosas de estas. Hacemos también composición de este tipo de funciones. De dos funciones a trozos hacemos esa práctica. Y lo elemental, lo vital, lo conceptual que yo quería que te quedara claro. Acá está. ¿Entendiste? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Pienses en dejar un comentario. Así sea una inquietud que tú tengas. Ahora, si quedó todo claro, también deja un comentario. Deja un like. Suscríbete. Activa la campanita. Mis redes sociales. Arroba Epsilon Academy. La página web. EpsilonAcademy.com No está nada más decirte que nos vemos en el siguiente video. Chao. La página web. Pel かna Jornada. El tema de laENA.